bueno pues bienvenidos al segundo bueno al segundo capítulo no la segunda parte del octavo capítulo que es el último de este de esta campaña del bien hemos dejado que estaba construyendo los muros por la parte norte del mapa y ahora estoy chequeando un poquito lo que la fortaleza para ver si todo está bien vale mira aquí unos enemigos no sé qué hacen pululando por aquí pero vamos a por ellos vamos con los caballos vamos vamos bien me encantan los caballos ya lo había dicho no venga volvemos y aquí más mis torres ya se están haciendo cargo vale 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 funciona bien funciona bien me vamos a construir aquí no sé si poner catapultas o poner torres defensivas yo voy a poner torres defensivas sí porque si hay muchos enemigos que empiezan a escalar o lo que sea no sé si van a venir pero por si hay muchos pues prefiero poner flechas y mis catapultas detrás para impedirlo aquí que se defiendan bien y aquí también y luego iremos ampliando a ver el trole del trole con tambor luego iremos ampliando lo que es el muro también un poco qué vamos a ir siguiendo poniendo cosas porque es que creo que este lado de aquí es el más flojo que tiene la fortaleza más flojo no por lo que hay sino por donde vienen los enemigos pero aunque creo que pues eso no que creo que es el más flojo y bien entonces por ahí no sé por qué más flojo entre comillas esto yo creo que está está bien así aunque me pueden entrar por ahí por la izquierda pero al menos ya hay una buena defensa aquí vale vamos a juntar esto por aquí así perfecto si lo voy a dejar a ver si puedo ampliar de las almenaras hay que capturarla creo que lo voy a dejar por aquí a ver voy a dejar por aquí vale así que construyo luego muros paralelos vale aquí tengo todo chetado falta el nido de águilas a ver qué más aquí tengo mis mis tropas vamos a ver y este que chetarlo el la cuadra vamos por aquí venga todos aquí en medio así no molestamos todos y aquí estamos todos chetadísimos aquí con la fortaleza venga si bien algún pajarraco algo volando algo una bestialada o algo estamos bien aquí vale esto mejoramos no sé si voy a construir más torres lo más seguro que no ya con esto ya ya vale venga vamos a sacar aquí aquí flechas a ver 2 1 y 2 aquí tenemos flechas y aquí 1 y 2 flechas y aquí no voy a poder ya no aquí ya no puedo y aquí tampoco por haber construido esto aquí bueno da igual vamos a juntarlo voy a juntarlo con este de aquí a ver mira mira ya viene por ahí claro se van a meter por el lado izquierdo vale 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 bueno ahí están mis torres haciendo tirando hachas y mis catapultas como sabéis que no hay fuego amigo pues haciendo de las suyas han visto por ahí no pueden entrar y de mientras pues nos vamos cruzpiendo y así nos evitamos pues un ataque más directo con mi con mis torres de vigilancia de puas de plata al menos que la primera defensa sea esta vale vamos a construir un muro lo vamos a construir por aquí aquí más que nada para tener alguna torre más así con hachas no para otra cosa para otra cosa más a ver vamos a ver si podemos esto alargamos para hacer un pequeño camino aquí que les cueste bastante entrar y que entren les obliga a entrar por aquí por las torres perfecto y esto no sé si alargarlo sí creo que sí lo voy a alargar un poco por aquí a ver vamos a ver creo que directamente aquí voy a poner este muro si este aquí directamente vamos vale voy a poner uno de estos muros catapultas vale por si se quedan ahí pululando o viene algún trozo de ataque o lo empieza a destruir lo que son las torres pues que haya catapultas también no sólo estás que les tire unos cuantos bombazos por ahí a ver no creo que no voy a aprovechar más mayor porque ya tengo bastante esto sí que lo voy a construir vamos a construir un horno venga 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 ay de verdad vamos voy a mejorar es que están todos mejorados ya vamos a mejorar a ver este este no está vale pues mejoramos que nos dé bastante bastante recurso a ver esto catapulta por si se paran por ahí arriba y esto vamos a ponerle también catapulta catapulta o no sí vamos a ver aquí estamos vale y esto es de aquí pues aquí voy a poner flechas aquí en el segundo voy a poner catapulta tenemos y aquí ya no se puede así si se puede no 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 se va a construir la segunda sobre esa vamos a poner flechas aquí vamos a poner flechas catapulta catapulta no venga torre de flechas torre y torre y aquí voy a poner una torre también vale y con esto creo que ya hay bastante a ver ahora cuando cuando se construya pero creo que con esto va a haber más que suficiente mira tenemos aquí la magia de la torre también que la vamos a poner creo que la vamos a poner por aquí dentro aquí y así nos refuerza un poquito el tema mira nos ha puesto a ver ponte ponte vamos a sacarla fuera aquí venga perfecto bueno pues ya tenemos todo esto reforzado aquí por la parte de lo que es el norte vale no creo que pase muchas muchos enemigos por aquí la verdad entre las torres que tenemos nuestras construidas más a ver vamos a ver cómo funciona ahora vale 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 mis catapultas funcionan bien la de atrás perfecto vale me disparan a esta pero mis catapultas pues ya se encargan de vale bueno quizá está como muy hacia afuera pero no está nada mal no está nada mal está bien está bien siempre se puede volver a poner otra vez o sea si me la destruyen no pasa nada lo importante es que se queden por ahí y aquí igual aquí no detecta vale 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 pero no detectan mis mis torres las mías construidas no detectan y todo porque está el muro delante bueno podemos ampliar esto para reforzar un poco visto que está la cosa un poco ahí complicada así que lo voy a cerrar aquí vale y este vamos a ampliarlo por aquí aquí muy bien y luego lo cerramos así tenemos otra barrera más y ya está no voy a hacer nada más por aquí como veis no he puesto ninguna ninguna puerta para pasar entre los muros porque bueno directamente pues no me interesa poner ninguna puerta no voy a pasar por allí tengo una salida por aquí que habéis visto que he dejado un trocito un pasillo y tengo otra por abajo o sea suficiente esto está aquí más que nada defensivo vale no quiero entrar para nada así que lo vamos a dejar así a ver mira mira viene por aquí bueno a ver flechas flechas y nada más funciona bastante bastante bien funciona bien 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 perfecto perfecto ya están ahí mis muros y mis torres haciendo de las suyas y funcionan bastante bastante bien las catapultas bueno esto porque hay dos batallones nada más si hubieran si vinieran no sé 10 o 9 pues estaré más complicado pero bueno tampoco creo que quisieran mucho vamos a cerrarlo aquí ponemos una torre aquí en medio vale perfecto esto se está construyendo bien tengo mis piedras y tengo la inundación todavía que no he gastado absolutamente nada venga vamos a mejorar investigamos todo mano de obra de la buena de la buena vale estos son los enanos donde están los cinco vamos a verlo dos tres vamos a construir un establo otro establo para tener dos por si nos hace falta venga dos establos y los chetamos y también un campo de tiro de los elfos a ver voy a dejar por aquí por aquí aquí está a ver aquí ya llegan los suministros de construcción bueno esto lo tengo y lo voy a chetar todo por si necesito luego ir recuperándome ir sacando lo que son lo que son soldados o más que nada voy a sacar del bosque negro arqueros pero si lo necesito pues para irlo sacando rápidamente así que no sé si construir por ahí un pozo por la parte norte este vale por la parte norte este para meterme por aquí y salir por allá en caso de que me haga falta urgente ya lo veremos un poquito más adelante de momento voy a mejorarlo vale tienen porta estandartes a ver voy a construir otro porque claro no lo mismo sacar de uno en uno que sacar de dos en dos aquí perfecto esto hay que mejorarlo lo mejoramos vale a ver vente para aquí vente por aquí y tú vente por aquí creo que voy a coger los constructores vale pues mejoramos a ver esto ahora lo mejoramos y el cuartel lo mejoramos también hay que chetarlo todo vale pues como decía vamos a mejorar y esto también vamos vamos y ya está el nido de águilas ya está el águila perfecto como veis nosotros nos estamos aquí amotinando y mejorándolo todo porque ellos allí ya están todos chetados vale así que aunque nos han venido poco a poco pero no nos han venido así a saco no nos han venido a saco van viniendo poquito a poco pero bueno tampoco es una molestia vamos a ver ya veremos luego allí dentro a ver lo que pasa mejora esto mejora esto quiero quitarme lo del medio ya y esto también venga mejoramos rápidamente perfecto no sé si hemos mejorado con armadura vale los lanceros lo hemos mejorado estos también voy a venir aquí vosotros que estéis mejorados a ver estos vamos a ver vale vale nos aguantamos ahí para mejorar a puas de plata y ya no lo finiquitamos venga ahí estamos ya tenemos para el bosque negro que luego sacaremos y bueno y aquí tenemos tres tres unidades tres tropas de arqueros del bosque negro que mejoraremos las flechas ahora después vale mejoramos esto también mira ya vienen por aquí vamos a sacar aquí para molestar un poco a los a los arqueros vamos vamos caña caña no son muy potentes como veis los hombres del valle no son muy potentes la verdad mira aquí hay una almenara también vamos a por este vamos a por este que cheta a todos y se va a juntar con estos le voy a tirar estos voy a tirar las rocas bueno la gasto porque no voy a ir hacia arriba todavía antes tenemos que capturar la otra que está arriba la otra almenara que está en el norte vamos a por ella esto si me lo acabo de encontrar vámonos nido de arañas a ver ya están listas ok pues finiquitado lo que es la herrería vamos a ver vale vale claro esto no porque no es de los enanos es de los elfos a ver que tenemos aquí esto sí armadura y espadas forjadas enanos no vamos a ponerlos por aquí a ver hombres de valle no enanos tampoco no sé si quedaba así aquí queda uno pues mejoramos armadura y espadas forjadas vale la águila vamos a ponerla por aquí esta águila va muy 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 bien pasa que claro todo el tema de arqueros enseguida se la carga y aquí podría hacer un pequeño destrozo con mi huracán que tengo aquí si me fuera con el ron ahora mismo pero vamos a aguantar un poco vale vale ya está quería asegurarme que todo está bien y todo está chetado de momento vale perfecto vamos a ver venga vamos a por esto a por el nido de arañas vamos 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 37 vamos a ir hacia arriba a ver lo que hay a ver lo que nos encontramos por aquí mira ahí otra de arañas venga venga hay que ir por esta de arañas vamos a ver si tenemos tiempo porque no le queda mucho tiempo a a aquí los arqueros a los hombres de valle no le queda mucho tiempo vamos con y de mientras si si en vez de dispararle a ellos a las arañas vamos a encargar de vale venga rápidamente nos encargamos del nido aunque ya se encarga la torre también vamos 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 y tu bombadil lo voy a sacar por aquí ahora cuando acabe vamos vamos que le queda poco bien perfecto corre corre lo pillamos corre corre lo pillamos si 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 lo pillamos bien perfecto ya os podéis ir tranquilos venga sacamos a ton aquí que tenemos un poco de visión de los arqueros y vamos a explorar un poco a ver lo que hay y si no damos un poquito de por saco ahí con la inundación así que vamos a utilizar la bueno no lo sé ahora veremos si utilizamos la inundación pero la tengo ahí la tengo ahí de momento vamos a dar unas si 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 vamos a dar unas hostias aquí con esto vamos 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 hostias venga venga tiramos inundación rápidamente oh dios dios ha hecho pupa esto eh ha hecho bastante pupa vamos 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 que le queda poco venga venga de mientras que se carga la magia bien vamos vamos ahí bien perfecto disparamos disparamos aquí bien como decía en el capítulo anterior en el otro dije que la verdad es que tom bombadil yo cuando tuve el juego al principio no me hacía mucha gracia este este bueno esta magia este héroe pero la verdad es que es muy resultón eh es muy muy resultón osea mete unas hostias con el ataque ese que si pillas a tropas así que no están chetadas de armadura ni nada a la primera se las carga eh y puede pillar pero cuatro o cinco tropas tranquilamente vamos 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 a ver que vienen por aquí o no creo que sea un impedimento que vengan estos por aquí ahora y lo que voy a hacer es un poco voy a coger a todos los vamos vamos madre mía la que están liando ahí voy a poner otro aquí para reforzar un poco es que claro las hachas no es lo mismo que que las torres que construyes tú gastándote 500 no es lo mismo y luego mejorándola a 500 más es diferente vale 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 mejoramos aquí vale pues como decía voy a coger los constructores y lo más seguro que los voy a esconder ahora en las torres de vigilancia un momento vamos a ir con ellos no vamos a ir allí donde estaba Tom Bombadil vamos a avanzar eh un poco venga creo que voy a dejar la fortaleza así un poco desnuda porque está muy muy cuidada ya y custodiada también por el águila así que si viene alguien así un poco pues con flechas o alguien que vea así un poco como agresivo que pueda ver yo que está en peligro lo que es la fortaleza y tal pues para eso tengo al águila también al menos esa tropa o ese enemigo por ejemplo si vinieran con arcos de fuego empezaran desde lejos y yo no les pudiera tirar pues tengo el águila ahí para hacer un par de ataques y vez mar un poco las fuerzas de las tropas aparte me dejo ahí dentro unas cuantas también vamos adelante bueno tengo 15 puntos de magia tengo aquí los arqueros también que como sabéis capturando la almenara pues la magia se me carga mucho más rápido así que las próximas almenaras que que capture la magia se va a ir capturando o sea reponiendo mucho más rápido vale y dentro de la fortaleza creo que también hay como tres o cuatro así que se va a multiplicar todo por dos cada vez que que capturemos una mira aquí tenemos un nido a arañas que vamos a ir a por él vamos 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 a poner el campo han pillado aquí bueno no lo voy a poner no hace falta vamos 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 que ya lo tenemos bien vamos 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 venga vamos hacia adelante cogemos el dinero que siempre nos hace falta a ver vamos a quedarnos mira aquí está la almenara vamos vamos a cogerla vamos a capturar y vamos a destruir todo a ver voy a coger no me voy a reparar en gastos voy a coger esto y lo pongo por aquí recordad porque pongo esto por aquí si sale algún enemigo siempre se va a los edificios no sé por qué pero se va a los edificios así que ahí tengo edificios pues tomar edificios ir a por ellos la roca la voy a tirar aquí como no perfecto me va a ir genial todo esto bien 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 tengo que terminar todo esto vale esto merma un poquito ahora nos encargamos de la torre a ver que queda por aquí el edificio vamos primero a la torre que la queda un poco por saquito ahí con las flechas y después destruimos lo que es el edificio vamos 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 que ya lo tenemos bien el edificio perfecto muy bien que vamos a hacer vamos a capturar esto ya vamos para que se recarguen los poderes mucho más rápido venga vamos a por él vale capturado y de mientras creo que bueno ahora traeremos lo que son las catapultas aquí vale la dejaremos por aquí porque lo que creo que voy a hacer es una avanzadilla con las catapultas para ver qué tipo de problemas nos encontramos ahí adentro si salen si no salen si lo hemos conseguido los ejércitos del bosque negro verán nuestra señal vale 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 o sea que los elfos los tenemos aquí chicos en dos minutos cincuenta segundos y superar su perímetro abre la brecha vale abre la brecha en la fortaleza de dongur o sea vamos tenemos que ir ya por la fortaleza vale pero yo antes de esto lo que quiero hacer es eso porque como no sé chicos si voy a entrar y se y se va a activar algo y va a empezar a salir a lo loco o simplemente se van a quedar ahí a defender lo que es la fortaleza voy con cautela primero voy a dejarlos aquí traigo las catapultas voy a traer el águila también hago una avanzadilla una pequeña avanzadilla con las catapultas oye si me las destruyen pues no pasa nada tampoco vale y solo para ver que se cuece por ahí adentro vale aunque más o menos ya sé que se cuece pero mira así vamos aprovechando y vamos haciendo el recurso como veis ahí abajo vale que tengo 59.000 bueno pues que vaya subiendo por si luego tenemos que empezar a sacar a saco soldados y todo vale todo está bien aquí el águila la vamos a llevar para allí también que nos vamos con el águila venga y la torre esta la voy a poner aquí voy a poner otra torre aquí junto con estas dos muy bien a ver vamos vamos pero como puede ser que el águila corra igual que las catapultas explicarme eso bueno casi casi vale pues vamos a ver tom bombadil no sé si con tom bombadil primero uy es que ya aquí ya están chetados entre catapultas torres de vigilancia vamos a ver quedó minuto 19 para los elfos bien ya están aquí todos estos aquí las catapultas de los enanos son bastante lentas eh vamos a ponerlas ya por aquí directamente por aquí venga aquí mira mira ahí hay unos 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 trolls no vendrán aquí a las catapultas no creo que vengan a por las catapultas no 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 en serio estáis girando ahí de esquinilla como si no se estuviera viendo vamos igual venga venga vamos a por ellos bueno mi águila está ahí venga venga otro toquecillo más y ya está vamos perfecto han venido como el que no quiere la cosa bueno vamos a quedar con el águila ahí vamos a coger las catapultas vamos a avanzar ponemos una torre aquí siempre pongo las torres para que se vayan a los edificios eh no va a hacer mucho esa torre la verdad y así bueno lo pongo solo para eso y para que tenga un poquito más de visión así tenemos algo más de visión esto bueno están todos ya mejorados así que los mayors voy a ponerlo de nuevo cualquiera en este bien ya tenemos los elfos aquí el rey franduil ha venido con refuerzos los elfos del bosque negro no se acobardará muy bien pues madre mía pues perfecto tenemos cuatro batallones ahí de elfos del bosque negro que lo vamos a chetar ya con el porta y las flechas uno para aquí otro para aquí muy bien muy bien ya sabéis que esta facción es que te parece una buena pelea y los elfos es lo que más me gusta y sobre todo estos arqueros que para mí son demolición total luego hay unos muy chetados también en el resurgir y brujo vale que son están compuestos por seis o siete unidades también los batallones y son súper potentes y solo puedes sacar tres tres batallones mira esta arwen también aquí no va a venir genial y chetada ya eh viene viene chetadísima franduil tenemos mucho que hacer perfecto tengo dos de enanos lanzadores de hacha ok piqueros vale 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 perfecto y tres ens chicos nos han dado tres ens que van a hacer también su papelito eh no voy a construir bueno lo que decía no voy a construir nada con con los enanos vale aunque nos han dado aquí con los enanos ya llegan los suministros de construcción vamos a construir aquí dos torres por si acaso pues no voy a construir nada con los enanos ya sabéis voy a sacar solo lo que son elfos y voy a mejorar todas las mejoras de los elfos mira nos han dado más constructores de elfos así que estos enanos o sea estas estos batallones de enanos los tiraré un poquito como a la intemperie así por delante vale como voy a hacer con las catapultas aunque las catapultas las voy a seguir sacando eh pero los demás batallones creo que no venga vamos a ver que se jueza aquí por delante vamos vamos a ver a ver el tema de alejamiento de visión que tiene las catapultas vale vale ellos tienen más visión y eso que están abajo eh tiene más visión que lo que está en altura aunque creo que se ha perdido un poco ya nos han sacado el centinela vamos vamos con el centinela se construye rápido esto pero no lo vamos a sacar del medio ya primero sacamos del medio la centinela y luego nos sacamos del medio las torres y vamos destruyendo torrecitas de aquí vamos a meter la inundación aquí venga alegría para el cuerpo bien 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 ha mermado bastante vamos perfecto vamos a meter unos cuantos trabucazos más muy bien venga adelante vamos a destruir esta catapulta pues como decía ella está en altura y nosotros tenemos más visión que ellos eh y eso va a ir muy bien para el tema de las catapultas de los enanos era una cosa que quería que quería mirar a ver si era un poco suicida vale cuando fuera por una catapulta si ellos ahondándome yo tenía que darle pero veo que no veo que si nos acercamos lo suficiente no nos dan y podemos ir destruyéndolo desde la distancia así que chicos creo que toca construir catapultas un poquito más adelante de momento esto ya sabéis que es una avanzadilla solo para ver qué coño pasa vamos a sacar aquí vamos a venir con los elfos del bosque negro para cubrir un poco a las catapultas a ver no sale nadie ¿no? vale 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 venga vamos a ir a por esa torre esto lo vamos a dejar aquí para que nos cubran un poco aquí vamos vamos mira 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 los trolls mira los trolls no duráis nada vale los elfos osea tienen una visión una lejanía increíble eh alejan un montón vamos vamos por estas torres parece que no pero te van tirando flechas 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 y te van mermando las tropas eh y ahí tienen decenas dentro decenas cuando digo central seguro que más de 20 tienen venga vamos a destruir esto porque entraremos por aquí eh por el flanco este del norte no quiero ir por la puerta principal como veis están no paran de salir ahí tropas de la puerta principal eh no sé lo que está pasando ahí ahora mismo pero me da un poco igual uy una catapulta vamos a ver qué hacemos por aquí entramos entramos vamos creo que voy a tirar las rocas aquí para mermar un poco esto las rocas las tiro bueno vamos a acercarnos bueno chicos hay fuego lo que pasa con el fuego es que ya no podemos salir por ahí afuera ya no podemos salir porque nos van a romper las catapultas pero bueno me da igual un poco también vamos a poner vamos a ver vamos a adelantar que nos van a fundir las catapultas vamos vamos yo no voy a poder salir eh pero bueno voy a romper todo lo que pueda aquí voy a romper todo lo que pueda chicos para hacer una pequeña rotura bien 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 las rocas vamos bien perfecto vamos a esta hora todo hay que destruirlo eh chicos todo o sea lo tenemos claro eh como sea todo así vamos vamos el fuego se va a trincar ahora mismo mis cuatro catapultas pero me da igual voy a mermar bastante este lado de aquí jajaja bueno chicos pues nos espera el asalto final vale en la última pantalla que sí que lo haré en un capítulo solamente en una parte en la tercera parte os dejo con esto un poquito nos vemos en la última parte ya sabéis de aquí dos días espero que os haya gustado el vídeo chicos un saludo a todos no sabéis malos chao